Ponerse para su número y ponerse a trabajar por Puerto Rico, eso es lo que tienen que hacer, ponerse para su número y ponerse a trabajar por Puerto Rico y dejar de robarse a los chavos y ponerse a actuar, ahora mismo están desplazando a las personas en Puerto Rico. No te acerques a mí que está el COVID, no te acerques a mí que está el distanciamiento a seis pies, distanciamiento, distanciamiento a seis pies. Yo estoy ejerciendo mi derecho a la protesta, estoy ejerciendo mi derecho a la protesta, hay personas ahora mismo, 500 personas, no te me acerques porque está el derecho, el derecho a la protesta, el derecho, no, el derecho, no, no estoy insultando, yo estoy ejerciendo mi derecho a la protesta, yo no estoy ejerciendo, compártan el video, personas, gracias, yo no estoy ejerciendo, yo lo que estoy ejerciendo es mi derecho a la protesta, yo no estoy haciendo nada, yo no le he faltado el respeto a él, en ningún momento he usado ninguna palabra, en ningún momento he hecho nada, simplemente estoy grabando, yo estoy grabando, yo estoy grabando, en ningún momento he usado este falta de respeto, estoy diciendo que reclamen sus derechos, que no se me acerquen porque tengo los escuelos.